Que bonito frijolito, que bonito frijonel Que bonitos ojos tienes, me los quisiera llevar Con los chinos de tu frente, me mandaste a amarrar Si los chinos se revientan, a tus brazos voy a dar Y va el saludo, para mi compa, Julián García Ah, que buena está la tierra, para la siembra del frijol Si la bolsa es muy buena, si la riega es el mejor En la puerta de tu casa, hay una gran numeración Con un letero que dice, ya se va la embarcación Con los chinos de tu frente, me mandaste a amarrar Si los chinos se revientan, a tus brazos voy a dar Que bonito frijolito, que bonito frijonel Que bonitos ojos tienes, y la joven que los da